marisa vergüenza por bailar enfrente de su novio el papi shampoo de daileen que saber el papi shampoo jajaja no amigos antes de ir bailando primero el moon y dicen no amigos ya me estoy muriendo y no ha hecho nada cabrón no lo hagas no lo voy a hacer así ya dicen qué haces a su novio le está diciendo tú muestras el culo una vez más y terminamos tú bailas una vez más así y te me vas de mi casa ay cambubo míralo a mí me manda 100 ya le mandas 500 mira que sinvergüenza se te debería caer la cara por simple cambubo de háblame de 500 en 500 también o qué pasa bueno perreo no perrea atrapada y ayuda ayuda bueno perreas o no perreas maría ver lo hace o no no hace nada a eso qué es eso el baile de la oruga maría el baile de papi shampoo no el baile de la oruga